¡Gracias! ¡Gracias! A continuación ya comienza una carrera del BBVA, que luego es BBVA, que le lleva a ser al final, porque decir todos los que ha sido sería muy prolijo. Es vicepresidente del Banco Sabadell, también es consejero del Grupo de Empresas de Artence y miembro de la Comisión Ejecutiva, también es consejero de Haces y Servicios, de Ceres que sabe muchas empresas. O sea, que va a tener ahí un esto. ¿Por qué esta conferencia? Pues bueno, vosotros sabéis que tenemos una línea de trabajo, ellos y muchos más, ¿no? O sea, que bueno, son ministros y tal. ¿Por qué esta conferencia? Sobre la banca dentro de nuestro ciclo de economía. Ya pues nunca, como ahora, la banca hasta mañana. Han notificado en un mes 39.000 millones y esta semana 1.900 millones más. Sin embargo, el proyecto no llega a los fines hasta el punto que no cesan. Como son pocas las que tienen fondos propios, necesitan de los bancos. Nadie duda que los bancos no vuelvan a abrir el uso del dinero para que se sigan en la medición. Bueno, el norte de hoy con nosotros, con Guetorri. Y luego, para solo recordar que nuestros staff, que son economistas, pasarán media hora desde que a la media de la conferencia pasarán una hora. No podía fallarle, así que aquí estoy. También resaltar que estoy muy agradecido a todos ustedes por su presencia, autoridades y muy especialmente a familiares, paisanos, amigos y compañeros que veo en la sala. Aunque en mi currículum prevalece mi experiencia en el sector financiero, no voy a hablar como representante del banco en el que estoy en el Consejo, ya que ese papel lo tiene el presidente Oliu y el consejero delegado Guardiola. Sino que voy a hacerlo a título personal, lo que a mi juicio tiene la ventaja de sentirme más libre en mis comentarios. Otra salvedad previa. Al preparar la charla, tuve la tentación de incorporar muchos más datos y referencias para hacerla más rigurosa y más completa, pero finalmente preferí renunciar a ello en beneficio de su tiempo y de aportar puntos de vista y valoraciones más que información. Veremos si lo he conseguido. La exposición voy a dividirla en cinco partes. Para empezar, una breve referencia a datos macroeconómicos y un vistazo a la evolución del sector financiero antes de la crisis del 2007, porque así se entiende bien lo que ha pasado y, sobre todo, lo que previsiblemente pasará. Seguiré con unos comentarios sobre el impacto de la crisis financiera y la interrelación de la financiera con la económica y soberana. Continuaré con la descripción del proceso de reestructuración del sector financiero con una referencia especial a las cajas de ahorros. Unas palabras respecto a los próximos pasos que probablemente se producirán para finalmente terminar con un mensaje de optimismo de cara al futuro. No exento de riesgo, no exento de riesgos, pero que realmente creo nos van a hacer ver la luz después del túnel. La economía antes de la crisis. En cuanto a los datos macroeconómicos previos… Creo que se lee aceptablemente. En cuanto a los datos macroeconómicos previos a la crisis, nos muestran en nuestro país un crecimiento acelerado del PIB. Una convergencia tanto en PIB como en renta per cápita, también muy importante con los países europeos más desarrollados, basados en unos intereses reales negativos. Este concepto quiere decir que los tipos de interés eran más bajos que la inflación. Y soportado este crecimiento en la demanda interna, ya que el sector exterior contribuye negativamente al crecimiento del PIB. Vean, la línea roja es la contribución de la demanda interna y la línea azul es la contribución del sector exterior, que, como ven, es una contribución negativa. Este desequilibrio en cuanto a contribución negativa del sector exterior es necesario corregir si queremos que la economía recupere su pulso. Y es cierto que, gracias a Dios, se está recuperando aceleradamente. Como ustedes saben, los intereses negativos tienden a castigar el ahorro, porque es mucho más sencillo gastar el dinero que ahorrarlo, toda vez que el interés que uno percibe es menos que la inflación y va perdiendo el valor del dinero. Por contra, es interesante endeudarse, porque cualquier bien que uno compre, si se revaloriza con la inflación, acaba teniendo más valor que el coste de esa financiación. Insisto, intereses negativos quiere decir intereses por debajo de la inflación. La etapa expansiva facilitó el saneamiento de las cuentas públicas. El sector público presentaba unas cifras aparentemente envidiables, con un superávit entre el 2005 y el 2007, frente a una Europa en déficit. Europa, la línea azul, en la situación en nuestro país, la línea roja, las columnas rojas. Y con una deuda pública pequeña, como ven, mucho menor que la mayoría de los países en proporción sobre el PIB. De esta forma, las finanzas públicas españolas se enfrentaban a la actual crisis partiendo de una posición saneada. Desgraciadamente, el déficit se instaló muy agresivamente a partir del 2008 y con más intensidad que en Europa. La prolongada etapa expansiva de la economía española también vino acompañada de la acumulación de varios desequilibrios. Los tipos de interés reales, en terreno negativo, contribuyeron al fuerte endeudamiento de particulares y empresas y, en consecuencia, de las entidades financieras que son las que proporcionan la financiación tanto a empresas como a particulares. El sector que contribuyó al endeudamiento familiar y a la especulación agresiva fue el de la construcción residencial. La inversión en vivienda pasó del 9,4 al 12,5 del PIB en el periodo 2001 al 6 y en 1991 era el 6,8 del PIB. Fíjense que en 10 años se pasa del 6,8 al 12,5 del PIB en un sector. La verdad es que es impresionante este crecimiento, con las consecuencias negativas que luego tiene al generarse tal burbuja. La importancia dinámica de la demanda doméstica y la pérdida de competitividad se tradujo en un elevado déficit de la balanza por cuenta corriente. Aquí pueden ver la evolución de los costes laborales, cómo subían los costes laborales unitarios en comparación con Europa. Todos los años por encima. Eso originó una pérdida de competitividad al subir los costes de nuestras empresas mucho más que lo que subían los costes en Europa, toda vez que estamos hablando de la misma moneda como es el euro. Tenemos pues un país que crece con un altísimo endeudamiento privado, con pérdida de competitividad y un fuerte déficit por cuenta corriente. Bien, el déficit por cuenta corriente. Llegó a ser el 10% del PIB en el 2007, así como un apoyo excesivo en el sector inmobiliario. Por el contrario, teníamos un sector público bastante saneado. Pasamos ya al sector financiero de bancos y cajas mayoritariamente. Obviamente, también existen otras entidades financieras, cooperativas de crédito, financieras de consumo, etc. Pero, fundamentalmente, voy a hablar del sector de bancos y cajas de oro. La banca española desarrollaba entonces un modelo de banca minorista, sin tener apenas en sus balances productos denominados tóxicos. La superversión bancaria del Banco de España era muy exigente y había permitido acumular provisiones contracíclicas para las posibles necesidades futuras en etapas no expansivas. En este contexto, y ante el crecimiento del PIB y los intereses negativos, las entidades financieras fomentaron el crecimiento con una financiación barata y generosa en la medición del riesgo, coincidiendo con el proceso de expansión geográfica de las cajas de ahorro. Comentaré este punto más adelante. Lo que ayudó a generar la denominada burbuja inmobiliaria. Vean estos dos gráficos que son espectaculares. El crédito año a año, que desde el 1993 supera el 5%, a partir del 97-99 supera el 10%, e incluso en 2005 y 2006 supera en un año el 25% y en otro el 20%. Es un crecimiento espectacular. Fíjense el grado de endeudamiento que supone esto para empresas, familias y las propias entidades financieras. Y vean también la expansión del número de oficinas, pasando en el año 90 de 35.000 a 46.000 en el 2008. Es también una expansión espectacular. El sector bancario, para financiar este crecimiento hasta el 2007, recurrió a dos mercados sin ninguna dificultad e incrementó su deuda de manera muy importante, como pueden ver también en este gráfico, y ciertamente barata. Aquí sí podemos decir que los gestores de las entidades fueron, en general, más agresivos de lo que correspondía. Y que los inversores, las agencias de rating, incluso los supervisores, demostraron más complacencia de la que también correspondía respecto a la valoración del riesgo bancario y del sistema financiero. En aquel momento, el rating promedio de la deuda senior de la banca era un poco por debajo de doble A, la promedio. Todo lo anterior, el crecimiento, los tipos de interés, etc., llevaron a una competencia exagerada por ganar cuota, lo que generó un relajamiento, como he dicho también, en los análisis de riesgo. Un aumento del apalancamiento, apalancamiento si utilizamos en la jerga financiera, hay que decir endeudamiento. El apalancamiento, sin aumento equivalente, de los recursos propios, lo que conlleva a una progresiva pérdida de solvencia y a una expansión de oficinas, especialmente de las cajas de ahorro. Mientras los bancos iban cerrando o racionalizando sus redes de oficinas, fruto de las previas fusiones, esencialmente, las cajas iban abriéndolas a un ritmo vertiginoso, en una carrera desenfrenada por captar cuota de mercado, cosa que, como se observa, lograron con creces. Aquí pueden ver la ganancia de cuota. El sector bancario era el 54% de la inversión en el año 95 y en el 2008 se bajó al 44. Por contra de las cajas, pasaron de un 35% de cuota en el 95 a un 48% en el 2008. El resto son las otras entidades a las que he hecho referencia. Y vean también el gráfico de la expansión de oficinas. La violeta es el crecimiento del número de oficinas de las cajas que en pocos años ganaron el número de oficinas a las abiertas por la banca. Esto, como pueden ver, aquí se ve una diferencia de las estrategias de la banca y de las cajas. Y, como fácilmente pueden concluir, la banca tuvo mejor visión estratégica que las cajas en su conjunto. A partir de ahí pongan las excepciones que quieran y los matices que quieran. Pero la banca tuvo una estrategia claramente más acertada que las cajas en cuanto a su expansión, tanto en los volúmenes de inversión como en el número de oficinas. Este sector financiero, que estaba fuertemente endeudado y con una solvencia decreciente, porque al aumentar los créditos a esos entornos del 20-25%, no se aumentaban los fondos propios de forma paralela. Y, entonces, en consecuencia, el apalancamiento o el endeudamiento de la banca española superó los niveles promedio del apalancamiento europeo y del experimentado en Estados Unidos. Sin embargo, el endeudamiento o apalancamiento español se caracterizó por un incremento de la cartera de préstamos y no de activos financieros estructurados, como fue el caso de los bancos de inversión estadounidenses. Además, en España no existió el problema adicional de la utilización de vehículos financieros fuera de balance que efectivamente acumulaban deuda y riesgos que no se captaban en los resultados trimestrales. Aquí pueden ver, sobre todo en la línea naranja, la proporción del crédito sobre capital y reservas. En el fondo, el volumen del crédito comparado con los fondos propios. Y ven que el volumen de crédito sobre fondos propios va aumentando. Lo que quiere decir que la solvencia se va reduciendo. Y fíjense que salto da del 2006 al 2008.